Estamos muy contentos de estar ya en la pirámide, en el Luxor, Gara Felices. Pero antes hay que hacer el check-in. Y bueno, no todo es tan instantáneo como la sopa en horno. Vamos a decir, la verdad, solo fueron 4 minutos. 4 minutos de espera y ya estamos haciendo el check-in. Check-in. Buenísimo. Ya le dieron las llaves. Piso 28, 28. Vamos por el calera, vamos por el calera. Este es el, este se va a marear. Dice 6A. Dice 6A, Clay, Polé. Mirá el tío, se ha hecho. A ver. A ver. Taranaranaraná. Llegamos, tío. Llegamos. A ver. Se mete. Muy bien. Lo logramos. Lo logramos. La primera parada, después de salir del hotel y comprar los tickets de Chris Angel. Tenemos hambre, ¿dónde es? Five Guys. Con el gordo. Bienvenidos al paraíso. Bueno, comiendo el Five Guys, esta es la hamburguesa y vamos a hacer una entrevista rápida a ver qué pasa, qué dicen los debutadores. Un espectáculo. Buenísimo. ¿De verdad? Sin palabras. Sin palabras. La papabrita es re buena. Bueno, el canal que no existe hace debutar a los amigos, los parientes, todos en Five Guys. Y ahora con uno de mis primeros sponsors que era, cuando empecé con la magia, era el tío Mickey, que no está, ahí aparece, que me dijo, vos sos el rey de corazones, vamos a ver a Chris Angel, el mago más famoso de Las Vegas, después también de Copperfield, Lance Barton, vamos a ver si está en serio bien. Mirá, se me pide que suba al escenario y le haza unos magic tricks. Bueno, expectativa, toda. En un rato, la realidad. Y, bueno, eso es lo que se lo grababa. No, 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 no. No logramos, no está el lecho mayor, ahí está. Acá. Foto, foto. Bueno, y acá, ya por entrar, ahí está toda la tienda de todos los productos de Chris Angel. Cuando termine el show, seguramente va a estar abierta y vamos a venir a comprar todo. No se puede grabar, pero ¿qué sentís? Estás acá sabiendo, ¿qué sentís? Sin palabras, ¿verdad? No entiendo qué pasó. ¿Qué pasó acá, tío? ¿Qué sentís? Sí, imagen y todo puro, güey. Magen y todo puro, güey. Magen y todo puro, güey. Increíble, increíble, ¿no? Tío, cortaron un lechón en dos y querían agarrarlo al tío para cortarlo en dos. Dijeron, no, esa sierra no lo corta. 72, güey. Increíble experiencia con Nicky y con Luquic. Increíble, el show. Acá estamos pasando por las motos. Y para todos los que piensan que Las Vegas a la noche se va de joda, ¿qué hacemos ahora? Noni. Acucha. Y yo desaparezco. Otro video. Estamos ingresando en Las Vegas Premium Outlets en la parte sur, porque hay también otro en el norte. Y vamos a ver... ¿Qué vamos a ver? Es un shopping, como todos. Vamos a ver qué ganamos esta vez. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.